En Onda Vasca, el primer café. A las 8 y 38 minutos de la mañana, nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el secretario general del PSE, Eneco Andueza. Señora Andueza de Gunón, muy buenos días. Caixa Gunón, buenos días. Bueno, desconvocada la huelga en educación de este próximo viernes, parece que los sindicatos han dado un pasito atrás. Bueno, yo creo que lo que verdaderamente se ha dado ha sido un paso cualitativamente importante con el acuerdo de base sobre la futura ley de educación. Y eso, evidentemente, ha hecho que se desconvoque la huelga. Yo creo que es una buena noticia para todos, no solo el hecho de que exista un gran acuerdo entre más del 90% de la representación parlamentaria, sino que más allá de eso, incluso los propios sindicatos con esta desconvocatoria de huelga hayan reconocido que efectivamente esas bases están de acuerdo a lo que verdaderamente tiene que ser la futura ley de educación. Es un pacto educativo, al menos en ese documento base, muy importante que merece ser destacado, señora Andueza, porque pocas veces vemos a la inmensa mayoría parlamentaria en la Cámara de Gasteiz acordando, además, un documento de cara a una futura ley como es la educación tan sensible y tan importante en Euskadi. Ojo que en ese acuerdo está PNV, están ustedes, está H. Bildu y está el Carrequín Podemos. No, indudablemente. Yo creo que es un hecho, desde luego, para felicitarse y para sentirse orgulloso. Es una cuestión nuclear fundamental para el futuro de este país y, además, que tiene unos antecedentes que me parece que son todo un ejemplo. Y es que hemos tenido una ley de educación, la ley que hicieron, entre otros, Fernando Huesa o José Ramón Recalde, que ha durado más de 30 años. Y eso significa que tuvimos una ley muy sólida, una buena herramienta para tener la mejor educación posible. Y ese era el verdadero objetivo que nos movía en este caso, tener la mejor educación posible para garantizar el mejor de los futuros a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Y creo que eso, en este primer instante, en esta primera instancia, yo creo que se ha conseguido y creo que es para felicitarse. Y, desde luego, creo que es un buen ejemplo en el ejercicio de la política. Nosotros tenemos que decir que, desde el principio, fuimos muy exigentes y eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Nosotros fuimos los que paramos máquinas y, desde luego, llamamos a hacer una reflexión para sentar las bases de lo que tendrían que ser los verdaderos objetivos, ¿no?, que nos deberían de mover en esas bases para tener una, no una buena ley, sino la mejor ley posible. Por tanto, los socialistas estamos muy satisfechos de que, llegado ese momento, dijéramos que el camino que se había emprendido no era el adecuado, que los objetivos tenían que ser otros, que los debates que tenían que estar en el centro deberían de ser otros y, desde luego, muy satisfechos por el resultado obtenido, porque, efectivamente, esos objetivos están perfectamente reflejados en ese documento de base. Sí que trascendió el pasado viernes, en las horas previas al acuerdo, que hubo algún frenazo, hubo algún escollo. El propio Lendakari, en el Pleno de Control del Parlamento Vasco, pidió huir de los maximalismos. ¿Ha tenido que ceder mucho, en su caso, el PSE? No, yo creo que no. Evidentemente, nosotros teníamos muy clara cuál era nuestra hoja de ruta, ¿no?, y el propio viernes, pues bueno, vivimos momentos de cierta incertidumbre, pues porque, además, nosotros, y lo digo alto y claro, ¿no?, entendemos que, en ese tipo de circunstancias, los documentos deben de revisarse adecuadamente y las prisas son las peores consejeras, ¿no? Yo creo que hay cosas que se deben de reflexionar y debatir con el debido sosiego, con la debida calma, ¿no? Nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro de nuestra juventud, ¿no? Por tanto, creo que merece la pena reflexionar y tomarse el tiempo necesario. Desde luego, siempre intentando buscar el máximo acuerdo posible. Yo, desde luego, también hice mío el llamamiento del propio Lendakari. Yo estaba convencido de que iba a haber un acuerdo muy amplio ese mismo viernes. De hecho, ese mismo día yo tuve un encuentro con el propio Lendakari y se lo solicité yo mismo porque entendía que tenía que compartir determinadas impresiones con él. Y, desde luego, ambos nos comprometimos, desde luego, a hacer el máximo de los esfuerzos para que ese acuerdo fuera posible. Y, desde luego, yo creo que es para estar satisfechos, como decía. Bueno, volviendo a la huelga o a la no huelga, porque felizmente ha sido desconvocada. A todos nos sorprendió el anuncio, bueno, quién más, quién menos, yo creo que a todos nos sorprendió el anuncio. Y, sobre todo, la presencia de comisiones obreras, ¿no?, en ese acuerdo sindical. Bueno, yo creo que eso atendía a un ánimo de no descolgarse de una mayoría sindical que había convocado una huelga, que bajo mi punto de vista, desde luego, estaba convocada de manera muy precipitada, ¿no? Yo creo que en esta situación es lógico que surjan nervios y que se intenten producir determinadas presiones para encarrilar hacia ciertos sentidos el debate, pero me parece que en este caso no tenía ningún sentido. Y, desde luego, yo también me felicito que se haya desconvocado, porque creo que en este caso no aportaba nada. No aportaba nada al debate de ideas, al debate de objetivos y, sobre todo, a esa necesidad de tener una buena base para empezar a construir el texto articulado correspondiente, ¿no? Por tanto, yo creo que es una buena noticia que se haya desconvocado y que, desde luego, el sentido común haya imperado en esta cuestión también. Bueno, pues capítulo cerrado, al menos de momento, pero tenemos otros muchos frentes abiertos. Señora Andúez, a la huelga del transporte. Ayer hubo reunión del Ministerio de Transporte del Gobierno de España con parte de las patronales del sector. Parece que hay un acuerdo de ayudas al pago del combustible, pero la huelga, bueno, para ceñirnos a la literalidad del asunto, los paros indefinidos de los transportistas siguen. Sí, desde luego. Yo no tengo ninguna duda que el Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo en esta cuestión. Ha puesto un paquete de medidas en torno a los 500 millones en forma de ayudas para esos transportistas. Yo entiendo que la situación es difícil, es muy complicada, pero no solo para ellos, para todos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estábamos saliendo de una pandemia absolutamente brutal, no conocida en los últimos, no, décadas y casi siglos. Y cuando estábamos superando esa situación, nos ha venido una guerra en Ucrania, fruto de la invasión de Rusia, que evidentemente está complicando muchísimo las cosas, el encarecimiento de los suministros energéticos, de la gasolina, en fin, es algo que estamos sufriendo todos, porque al final son consecuencias que se padecen de manera piramidal, ¿no? Cuando suben determinados precios, pues evidentemente eso luego también repercute en todos los consumos y desde luego que es algo que estamos sufriendo todos. Yo espero y deseo también aquí que todo vuelva a su cauce y desde luego que las medidas que va a poner en marcha el Gobierno, que ya ha ofrecido el Gobierno a sus transportistas, se tomen como lo que verdaderamente son, ¿no? Un buen asidero que desde luego será una solución transitoria para poder superar esta situación, que esperemos que dure lo menos posible, pero creo que aquí también la racionalidad y el sentido común debe de imperar para que las consecuencias no se agraven, porque la situación ya es lo suficientemente grave como para que desde agentes externos también se añada más tensión y se añadan situaciones que puedan complicar mucho más esta situación. ¿Y le parece correcto, señora Anduza, que el Ministerio no se quiera reunir con los convocantes de inicio de los paros, que es esa plataforma nacional en defensa del transporte por carretera? Es verdad que sobre ellos pesa la sombra de la ultraderecha, no sé hasta qué punto, pero el Gobierno español es lo que argumenta, no nos vamos a reunir con ultras que están chantajeando el país. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Yo creo que en los últimos tiempos, evidentemente, no solo la ultraderecha, que está excesivamente crecida por lo que está crecida, y es porque el propio Partido Popular le está dando un oxígeno absolutamente negativo para este país, sino porque la propia derecha está utilizando un montón de elementos negativos que son fruto de la situación que estamos viviendo, desde luego, para atacar al Gobierno. En una situación como esta, el sentido común nos diría que la derecha y la ultraderecha, desde luego, estarían en una situación, deberían de estar en una situación mucho más racional y, desde luego, aportando su grano de arena para superar esta situación. Y estamos viendo que, lejos de ese sentido de Estado del que tanto hablan y del que tanto se les llena la boca, de ese patriotismo que, para ellos, me parece que se limita a llevar pulseritas con la bandera de España, lejos de eso estamos viendo una derecha y una ultraderecha que está aprovechando la pandemia, la guerra, cualquier huelga, cualquier circunstancia, para socavar la imagen del Gobierno y para atacar al Gobierno de cualquier manera. Su único objetivo es llegar a la Moncloa. Desde luego, tengo muy claro que el objetivo del Partido Popular es ese y la única manera de llegar es de la mano de Vox. Por tanto, el objetivo es muy claro y estamos viendo que están aprovechando estas circunstancias para hacer daño al Gobierno y sacar provecho o rédito electoral de esta situación. Y eso me parece que dice muy poco de dos partidos políticos que, supuestamente, deberían de tener un sentido de Estado que se está demostrando que no lo tienen. O sea, que usted sí comparte esa opinión, bastante extendida por otra parte, de que Vox está detrás o está empujando a muchas... Bueno, no solamente en el sector del transporte, también en el mundo rural. Hubo una masiva manifestación este fin de semana en Madrid. En parte, en parte, de esos sectores, de esos ámbitos, está la ultraderecha empujando para meter presión al Gobierno, para desestabilizar el país. Vaya. Están intentando capitalizar determinados mundos y lo están intentando utilizar y están intentando proyectar una imagen de movilización masiva en torno a unas soflamas que, desde luego, no comparte la mayoría de la gente que, por ejemplo, se pudo manifestar el pasado domingo en Madrid en apoyo al mundo rural. Y a mí me costa, porque conozco ese mundo bastante bien. Y, desde luego, ha habido gente que también se ha sentido engañada de alguna manera, ¿no? Porque esa instrumentalización, ese uso de determinadas movilizaciones, desde luego, al final, termina molestando. Pero, como decía, evidentemente sí tenemos evidencias que detrás de determinados movimientos, detrás de algunas cuestiones, evidentemente se encuentra la derecha y se encuentra la extrema derecha. Y, en este tipo de situaciones, y vuelvo a la cuestión de la huelga de transportistas o del paro del transporte, es importante tener buenos interlocutores para que las medidas que se pongan en marcha, para las medidas que se negocien, sean verdaderamente efectivas. Y no caigamos en esa rueda constante de reproches, incluso de intentos, me atrevería a decir casi que de extorsión, para provocar, pues, como decía, un daño al Gobierno con el único objetivo de sacar un rédito electoral. No es el momento de echar cuentas para llegar a la moncola, es el momento de arrimar el hombro para superar esta situación que, como digo, está afectando a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Ante una situación así solo cabe la responsabilidad, el apoyo al Gobierno y, desde luego, la aportación de ideas constructivas y de medidas constructivas que nos ayuden a todos y a todas a salir de esta situación. Y no, precisamente, lo que está haciendo, en este caso, el Partido Popular y la extrema derecha. Bueno, el alto, bueno, alto, el desorbitado precio de la energía, también, que ya veníamos meses atrás de todo aquello, y ahora, aún más acentuado por la invasión de Ucrania, pues, está haciendo un roto a muchas empresas, además de peso de calado en Euskadi. Es verdad que Pedro Sánchez está de gira europea, está buscando un consenso de ámbito europeo, pero, ¿qué puede hacer el Gobierno español, en la medida de las posibilidades, fuera de lo que es el ámbito europeo, en el ámbito estatal, qué puede hacer? Y usted está de acuerdo que se tenga que esperar hasta el día 29, hasta el Consejo de Ministros de la semana que viene, porque el Gobierno vasco le está diciendo, oiga, señor Sánchez, hagámoslo ya, tratemos esto de urgencia. Hay veces que se ven las cosas de manera mucho más sencilla desde fuera, ¿no? Y hay gente que tampoco calcula las consecuencias que puede tener la adopción de medidas de manera precipitada o acelerada, ¿no? Más cuando estamos hablando de cosas tan sensibles como puede ser el suministro energético, el suministro de combustible. Desde luego, la situación es muy delicada. También tengo que decir que no recuerdo en la historia de este país un Gobierno al que le haya tocado gestionar situaciones tan enrevesadas y tan complicadas en un espacio tan breve de tiempo, pero desde luego el Gobierno lo que está haciendo es analizar concienzudamente todas esas medidas que va a poner en práctica. Quizá a la gente se le haga muy largo el tener que esperar hasta la semana que viene, pero desde luego hay cuestiones que tienen que debatirse y que tienen que solucionarse desde Europa para después poder tomar esas medidas aquí en España. Yo estoy convencido que a finales de esta semana eso se puede producir y que el próximo martes día 29 en el Consejo de Ministros habrá desde luego un paquete de medidas y habrá soluciones que desde luego puedan paliar esta situación tan complicada. Es difícil pedir paciencia en unas circunstancias tan complicadas, pero creo que estamos en un momento muy determinante. Estamos a punto de conseguir esa vuelta de tuerca que haga posible que se reviertan esos precios, que los precios bajen, que pueda separarse o que pueda discernirse por un lado el gas del resto de combustibles, del resto de energía, y eso desde luego es algo fundamental para afrontar el futuro con unas garantías y desde luego con unos precios mucho más razonables. Señor Anduza, vaya lío con el Sáhara. ¿A qué se debe este giro histórico del gobierno español, en este caso del PSOE, respecto al Sáhara y respecto a Marruecos? Bueno, yo me atrevería a decir que el giro no ha sido tan copernicano, tan brusco o tan diferente como se ha dicho. Yo creo que el posicionamiento es lo fundamental al respecto del Sáhara, sigue siendo prácticamente el mismo. Es decir, el gobierno de España para nada se ha salido de lo que es el acuerdo de la ONU y se sigue manteniendo. Es decir, el posicionamiento de España en estos momentos está en las mismas posturas que pueden tener al respecto países como Francia o Alemania. Es decir, esa situación no ha sufrido ningún tipo de movimiento. Pero desde luego también el gobierno de España entendía que había que encarrilar determinadas relaciones y especialmente las relaciones con Marruecos, que estaban muy quebrantadas, estaban en una situación de mucha tensión desde el pasado año y desde luego convenía encarrilarlas. ¿Por qué? Porque también tenemos intereses económicos, porque Marruecos también ha sido un aliado, porque hay más de 700 empresas españolas que están erradicadas en Marruecos y hay otras tantas miles que tienen un vínculo muy directo con el propio país. Por tanto, convenía encarrilar las relaciones, convenía darle normalidad también a esa relación, eliminar esas tensiones y de alguna manera tener en Marruecos un país aliado, un país amigo, porque también hay cuestiones que nos afectan a ambos países, como es el control de las migraciones, el control de las fronteras. En fin, yo creo que hay cuestiones que son muy sensibles que deben de tratarse de una manera, vamos a decir, que mucho más humanitaria, mucho más racional. Y en ese sentido, el acuerdo entre España y Marruecos gira también en torno a esas cuestiones de las que se ha hablado muy poquito. Por tanto, yo creo que esto hay que verlo en su justa medida, desde luego, pero tengo que decir que ese giro tan brusco del que se habla en relación a la postura de España en torno a Marruecos, tengo que decir que no es tal y que, desde luego, nosotros seguimos respetando muy mucho todo lo que establece la Carta de las Naciones Unidas. Evidentemente, cualquiera puede entender que lo que se busca es restablecer relaciones con Marruecos. Claro, no parece el mejor momento para enemistrarse con Argelia. Se lo digo porque, bueno, al menos a España suministra el gas, no dependemos tanto de Rusia. Y Argelia, claro, se han quedado a cuadros con este cambio. Ahora no tanto, pero bueno, en cualquier caso sí es verdad que en un principio eso molestó a Argelia, pero también las posiciones de España al respecto de este país también han cambiado de alguna manera. Se ha encarrilado durante las últimas horas esas conversaciones y esa relación. Y yo creo que con el paso de los días eso volverá a la más absoluta normalidad. Y, desde luego, lo que también sí quiero poner de manifiesto es que el compromiso de España con el Sáhara también sigue firme, es decir, en cuanto a ayuda humanitaria, en cuanto al tratamiento humanitario que siempre se ha dado desde este país al Sáhara. Eso no va a variar en absoluto. Pues los colectivos saharauis no piensan lo mismo. Bueno, los colectivos saharauis muchas veces mezclan determinadas cosas, ¿no? Pero yo creo que en este caso la mejor manera de demostrarlo es con hechos y no tengo ninguna duda de que los hechos demostrarán que ese compromiso con el pueblo saharaui sigue vigente y sigue firme. Bueno, la otra pata de la mesa es el terremoto político que ha causado esto, tanto dentro de los socios de investidura de Pedro Sánchez y del gobierno de España, como del, una vez más, por enésima vez, el socio de gobierno en Moncloa, Unidas Podemos. Y claro, ya empiezan a volver a salir las opiniones o teorías de que igual hay que convocar elecciones generales, porque el gobierno de España está siempre viviendo al filo de la navaja, señor Andueza. Bueno, por un lado tengo que decir que desgraciadamente para algunos la discreción en política no es un elemento importante, ¿no? Y hay cuestiones en las que evidentemente la discreción es fundamental. Y en la causa diplomática, sin duda, sin discreción, estaríamos dinamitando absolutamente toda la política diplomática. Sería absolutamente absurdo. Hay partidos en la oposición, especialmente la derecha y la extrema derecha, que utilizan cualquier cuestión para hacer política y, como decía antes, para dañar la imagen del gobierno. Y claro, evidentemente les hubiera encantado tener la información, digamos que, como se suele decir coloquialmente, de minuto y resultado, pero eso solo hubiera servido para una cosa, para que hubieran dinamitado cualquier tipo de conversación y hubieran malinterpretado o malintencionado cualquier movimiento del gobierno. Por tanto, eso desde luego no hubiera contribuido más que a entorpecer, a estorbar y desde luego a dinamitar cualquier conversación del gobierno de España, en este caso con Marruecos. Los que dicen que hay que convocar elecciones, en fin, yo a esos les diría que convocar elecciones en este momento, en una situación como la que estamos viviendo, sería un auténtico suicidio. En algún momento, cuando el Partido Popular, en las pasadas semanas, estaba en una situación de quiebra absoluta, alguno lo sugirió. Y desde luego la responsabilidad de este gobierno fue decir que no iba a convocar elecciones, entre otras cosas porque el principal partido de la oposición estaba en su peor momento. Y en una situación tan delicada como la que estamos viviendo, desde luego no es lo más recomendable. Desde luego los que piden elecciones solo tienen un ánimo o solo pueden contribuir a una cosa. Y es que gobierna la derecha de la mano de la extrema derecha. Por tanto, si esa es la alternativa que quieren, que lo digan. Pero desde luego yo tengo muy claro que para afrontar una situación de este tipo, desde luego no hacen falta ni cantos de sirena ni convocatorias electorales, ni desde luego un ánimo constante de dinamitar a este gobierno. Bueno, hablando del Partido Popular, Núñez Feijóo ha clamado ayer en esas primarias del partido, prácticamente con una mayoría aplastante como una apisonadora. ¿Usted espera algún cambio del PP de Pablo Casado al de Núñez Feijóo? ¿O ya se está empezando a ver en las actitudes y declaraciones del líder gallego que va a ser más o menos más de lo mismo? A mí lo primero que me sorprendió es que de los escasos 40.000 militantes se han inscrito para participar. Finalmente me parece que fueron entre 35.000 y 37.000 los que participaron. Me parece que es una participación bastante escasa. No sé si todo ese músculo interno que dice exhibir el Partido Popular es tal. En ese sentido también les veo débiles. Yo, en fin, prefiero guiarme por los hechos y los hechos demuestran todo lo contrario. Demuestra que Núñez Feijóo dijo que iba a hacer un viraje hacia el centro, que su camino, su brújula miraba para ahí y resulta que al día siguiente, escasas 24 horas, ni tan siquiera 24 horas después de hacer esa afirmación, su partido firmaba un acuerdo de gobierno con Vox en Castilla y León. Ese es el auténtico viraje del Partido Popular hacia el centro. Pues me parece a mí que se han equivocado de dirección absolutamente. Me parece que el giro que está promoviendo el Partido Popular es un giro hacia la extrema derecha, algo que es terriblemente perjudicial para este país. Yo creo que al Partido Popular lo que le hace falta es centrarse. Y cuando digo centrarse, no quiero decir que sus posiciones se tengan que ir al centro. Centrarse significa no solo moderarse, sino tener un poquito de sentido común. De un sentido común que al Partido Popular en los últimos tiempos le ha faltado absolutamente. Y desde luego poner orden en casa, porque no tenemos que olvidar que esta crisis vuelve a producirse después de que dentro del Partido Popular se haya producido una sacudida fruto de la corrupción. Y esto es algo que no lo debemos olvidar. Los dos últimos presidentes del Partido Popular han caído por cuestiones relacionadas con la corrupción. Anteriormente Mariano Rajoy por la Gürtel y en este caso Pablo Casado por una denuncia de corrupción del hermano de Díaz Ayuso, que al final es la que ha terminado ganando esta pelea. Al final en el Partido Popular cuando se habla de poder, en fin, yo creo que no hay ningún tipo de escrúpulo. Cuando ese poder está en juego, desde luego da igual que el que finalmente gane sea una persona que está señalada por un supuesto caso de corrupción. Lo que tendría que hacer el Partido Popular es poner todos sus instrumentos internos para limpiar internamente el partido y desde luego para evitar de alguna manera que esos casos de corrupción le sigan salpicando y sigan provocando la caída de más presidentes en ese partido. Bueno, nos dan las señales horarias de las nueve. La última le quiero preguntar también, señor Andueza, porque se habló mucho cuando llegó usted a la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi de que empezaba fuerte, de que hacía declaraciones, vamos a decir, ¿cómo podemos calificarlo? De políticamente un poco incorrectas, teniendo en cuenta que el PSE gobierna en coalición con el PNV en Euskadi. Todo eso parece que se ha disipado, el suflé ha bajado. ¿Hay gobierno de coalición fuerte con músculo en Euskadi? Sí, yo desde el primer instante dije que los acuerdos de gobierno gozaban de buena salud y evidentemente lo sigo manteniendo, lo cual no quiere decir que en cada momento yo como secretario general no exprese lo que siente la gente de mi partido. Yo en ese sentido nunca voy a ocultar ni mi parecer ni mi opinión, lo haré con absoluta sinceridad porque creo que eso también es un ejercicio de transparencia de cara a la ciudadanía. En Euskadi, Euskadi Casco, que tenga buen día. Creo que eso es hoy, ¿cómo no?